¡Suscríbete al canal! Están saliendo como habían planeado, han firmado un buen inicio de campaña y actualmente ocupan un buen puesto en la tabla y lo van a buscar mantener hasta el final de la liga. Disputa a la posesión, Glesson, la ocasión está ahí. Le ha robado la cartera al defensa. ¡Jadis! El equipo rival se hace con la pelota. ¡Le vuelve a pasar el balón! ¡Qué gran ocasión! ¡Manifiesta, Manolo, manifiesta! ¡Atención, atención! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡No ha sido un ejemplo de elegancia, pero amigo mío! ¡No ha sido un ejemplo de elegancia! ¡Vaim! ¡Y el árbitro decía! ¡Al final sonó el silbato! ¡Es falta! ¡A comida se lanzó por la pelota, pero con demasiadas ganas! ¡No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara! ¡Se sale con la suya! ¡Madre mía, pueden marcar! ¡Uy, qué cerquita! ¡William! ¡Desde ahí podría incluso tirar! ¡Full! ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Atención! ¡Ranger! ¡Qué gran ocasión! ¡Pude ir dentro! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Un gol de los que quitan al Ipo! ¡Allá vamos! ¡1-0 de momento! ¡Oter! ¡Qué difícil son de aler esos centros! ¡La despeja de la zona del peligro! ¡El balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego! ¡Oakley! ¡Oakley! ¡Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida! ¡Oter! ¡La jugada lleva peligro! ¡Oakley! 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 ¡Mira, también está muy pareja! ¡Da gusto verlo! ¡No como a ti, Paco! ¡El árbitro acesora a su silbato y comienza la segunda parte! ¡Por poco! ¡Pero recupera el balón en la banda! ¡Otra! ¡Otra! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡Por poco! ¡Por poco! ¡Por poco! El equipo local se prepara para hacer un cambio Que se producirá en cuanto el colegiado haga sonar su silbato Se hace con el balón en un lateral Glesson Está en disposición de disparo Rebasa al defensor Buena acción defensiva anticipándose la jugada Buen En cuanto al árbitro pide uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda Saltará al terreno de juego Que bien el árbitro aplica la ley de la ventaja Si señor, creo que ha hecho muy bien Hay cambio múltiple Si Manolo, parece que los entrenadores se han puesto de acuerdo y hay cambio por parte de ambos equipos La que rápido ejecutó El balón da en el palo pero sigue en juego Cede de cabeza Otero Otero Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego Para que se produzca el relevo Pueda haber peligro en esa jugada Pueda haber peligro en esa jugada Y si, si, si Ambos entrenadores buscan dar un vuelco al partido con estos cargos Cádiz El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Mira, mira Paco Mira, mira No los oye Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo En este momento clave Claro Manolo, es que el partido... ¡Bote! ¡Gol! Ha conseguido marcar Vuelven las tablas al marcador Vaya golazo Hacía tiempo que le quería que le era a Suífer que no había visto una cosa igual Para marcar un gol de volea hay que ser muy bueno Y también tener un poquito de suerte Van a necesitar una buena serie de centros como este para ganar el partido Un gol para cada equipo en el marcador Le están presionando ¡Navarro! Podría haber una buena ocasión Se hace con el balón en la banda El colegiado está pensando si sacar tarjeta Deja la pierna y hubo contacto Parece claro, ¿no, Paco? Podemos ver que el árbitro no se ha equivocado Midió mal con esa entrada Y le da al jugador ¡Botel! ¡Faceo! ¡Glesa! ¡Qué balón tan disputado! ¡Puede ir dentro! Acaba de evitar el árbitro al final del encuentro Que termina, recuerden, con empate a uno El partido, Paco, yo creo que está muy igualado, ¿no? Sí, Manolo, ninguno de los dos equipos ha dominado con claridad Y el resultado podría haber sido cualquiera Esperamos que hayan disfrutado de este partido Buenas noches Y hasta la próxima de parte de todo el equipo Y en su nombre, Manolo Lama ¡Gracias!